¿Te han sucedido cosas extrañas que no parecen tener explicación? Cosas que a veces no te atreves a contar por el temor de que no te crean o peor, que piensen que perdiste la cabeza. Cosas como ver sombras o incluso formas humanoides o percibir voces, sonidos, olores o tal vez seas de los que pueden saber datos de personas y cosas con solo verlas o con solo tocar objetos que les pertenecen o pertenecieron. ¿Sabes cuando algo malo va a pasar? ¿Puedes ver espíritus o sentir presencias? ¿O quizá lo tuyo es tener sueños que terminan por volverse realidad? Muchas personas se preguntan si tienen dones y hay quienes afirman que tal o cual persona les dijo cuál era su don. Quiero comenzar con esto. Todos tenemos dones de algún tipo, por más dormidos que se encuentren y nadie te va a venir a decir cuál o cuáles son. ¿Por qué? Porque con un poco de trabajo tú puedes darte cuenta o recordar cuál o cuáles son tus habilidades psíquicas. También llamadas dones. Mucha gente me ha escrito contándome sus experiencias, las cosas que pueden ver, sentir, escuchar, saber de la nada, predecir y hasta oler. Quizá piensan que es algo extraordinario y me va a pasar a perdonar mucho tu ego si te digo que es de lo más común. Pero también es de lo más común no tener idea de qué es, para qué te sirve y cómo controlarlo. Hay quienes me cuentan que durante su infancia tuvieron los dones y luego desaparecieron o se les cerraron y no tienen idea de por qué pasó. Algunos incluso lo atribuyen a un supuesto ritual para cerrar el tercer ojo, cuando es algo que en realidad se da por sí solo y tiene una explicación. Hola, si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Ivonella y te doy la bienvenida a mi casa. Hoy te contaré qué son los dones o habilidades psíquicas y cómo abrir tu tercer ojo para poder desarrollarlos y controlarlos. ¿Estás listo o listo para desarrollar tu máximo potencial? Pues acomódate y prepárate y acompáñame a verlo. Contrario a lo que se cree, todos tienen habilidades psíquicas hasta cierto punto, al igual que todos pueden cantar hasta cierto punto. Algunas personas lo hacen de forma natural, como Lady Gaga o Celine Dion. Otras apenas calificarán para cantar en el coro de la iglesia. Pero casi todo el mundo tiene una voz. Del mismo modo, casi todo el mundo tiene algún potencial para los poderes psíquicos. Sin embargo, aquí hay algo que aclarar. Muchas personas, al saber que tienen ciertas habilidades psíquicas, de inmediato creen que son brujas y no. El don de la magia es independiente de las habilidades psíquicas. Si bien tener habilidades psíquicas es muy recomendable para cualquier bruja o brujo, no es un requisito indispensable. Conozco varias brujas que trabajan en oscuro, es decir, que no saben si en realidad están haciendo un círculo de protección o no saben si movieron energía al hacer un hechizo. Pero aún su magia funciona. Eso es tener un don para la magia. La capacidad de interactuar y manipular la energía sin percibirla es lo que el autor y maestro ocultista Ivo Domínguez Jr. llaman percepción noir. Noir es la palabra en francés para negro u oscuro. Porque lo hacen aunque no lo perciban. Aún así, el puro don no te hace bruja o brujo. Lo que te hace serlo es una decisión planeada y consciente y el practicar la magia. Lo que mucha gente conoce como dones no son necesariamente un don. Don significa regalo. Es como un regalo especial o un premio. Las habilidades psíquicas son eso. Una habilidad que debe desarrollarse y trabajarse continuamente para ayudar a mantenerla y fortalecerla. Algunas personas dicen que estas son cosas que deben transmitirse genéticamente en la familia o que solo ciertas filas o culturas, etnias o géneros pueden poseer estas habilidades. Esto es absolutamente incorrecto. Todos compartimos un ancestro común. Uno, que si lo rastreas lo suficiente es pagano y mágico. Entonces, permítanme dejar esto muy claro. Cualquiera puede realizar magia y todos pueden ser psíquicos. La magia y la habilidad psíquica no son sobrenaturales, sino completamente naturales y absolutamente posibles para que cada ser humano las desarrolle. También debo dejar algo claro. Los dones no son regalos. No son la dádiva o la limosna de algún ser superior. Son adquiridos y ganados en la infinidad de vidas que has acumulado y que has acumulado conocimiento, sabiduría y habilidades del alma que es inmortal. Son producto del trabajo personal que has hecho por vidas. Es un esfuerzo grupal contenido en el éter o como Jung le llamaba el inconsciente colectivo y un trabajo cósmico que nos ha dotado con lo necesario para completar la misión del alma que tenemos en este plano. Y así lo ha hecho porque así lo hemos elegido. Solo estamos haciendo uso de algo que siempre hemos tenido y que nos corresponde por derecho. Son una herramienta y un arma que hemos ganado y que tenemos derecho a usar. Es algo por lo que miles de generaciones de humanos han trabajado y dado su vida y por lo mismo están incrustados en los genes de toda su descendencia. Los dones, escucha bien, son armas que ganamos porque nuestra alma las ha ganado en batalla. Todo lo que tenemos es porque nos lo merecemos y si tenemos algo es para usarlo. Así que vamos a ello. Aquí voy a contarte cuáles son las habilidades psíquicas y voy a hacer algo que casi nunca hago. Voy a tomar parte de mi material, de mi curso Activa tu tercer ojo para contarte cuáles son las habilidades psíquicas más comunes. Solo voy a hacer un paréntesis para preguntarte. ¿Escuchas esa voz en tu interior? Justo ahora que te dice suscríbete, suscríbete. Es momento de poner en práctica tus dones y pinchar el botón de suscribirte que está aquí abajito. Y listo. También deja un comentario. Cuéntanos ¿Cuál de estas habilidades psíquicas o dones tienes tú? Vamos a comenzar con la clarividencia. Literalmente significa ver claramente. Ser capaz de ver sin estar ahí. En relación están la clariaudiencia que es oír con tus sentidos psíquicos, la clarialiencia que es oler con tus sentidos psíquicos, mucho más rara la claribustancia que es saborear, la claritangencia o clarisentencia que es sentir o tocar, y la claricognición que es simplemente saber. También se encuentra la precognición, la retrocognición, la telepatía, ver auras, los sueños premonitorios, la visión remota, la psicometría, etc. Todas estas son variantes de las principales que acabo de mencionar. Luego están los dones de mediunidad, que es cuando canalizas a un espíritu, como usando la clariaudiencia o la clarividencia, pero también están los médiums que son poseídos por espíritus al entrar en un estado de trance y de alguna manera prestan su cuerpo y su voz a dicho espíritu. En lo personal, para mí, fue una experiencia aterradora y muy peligrosa sin la guía de un mentor con amplia experiencia en el manejo de espíritus, protección y destierno. En esta categoría de dones de mediunidad, cae también la escritura o el dibujo automático, que es escritura libre o dibujo libre mientras está en un estado de trance ligero y dejando que la información fluya sin pensamiento o esfuerzo consciente y no, no es una posesión. De la misma manera, las herramientas que utilizan el efecto ideomotor como el péndulo y el tablero Ouija son habilidades psíquicas junto con habilidades de mediunidad, lo que las hace funcionar. Si quieres saber más sobre el uso del péndulo, te dejo este video de aquí arriba. Y Bonela, ¿pero cómo despertamos estos dones o habilidades psíquicas? Todos estos sentidos psíquicos se encuentran en un solo lugar, la pequeña glándula que está en nuestro cerebro llamada glándula pineal, la que algunos llaman el tercer ojo. Esta glándula es donde se encuentra el chakra del tercer ojo. También tiene el tamaño de un guisante y está ubicada en el medio de nuestra cabeza. Entonces, lo que hay que hacer es activar esta glándula. Seguramente, como la mayor parte de las personas, cuando eras niña o niño, tenías más abierto o activado el tercer ojo y luego fuiste perdiendo estas habilidades. Esto es normal. No es deseable, pero es normal. Y enseguida te explico la razón. Nuestros cerebros producen impulsos eléctricos sutiles generados por masas de neuronas que se comunican entre sí para actividades particulares en las que estamos involucrados y crean estados específicos de conciencia. Hay cinco estados de ondas cerebrales. Gamma, beta, alfa, zeta y delta. Por cuestiones de tiempo, solo voy a explicar los tres de aquellos que nos conciernen para el tema que estamos tratando el día de hoy. Las ondas o estados de conciencia beta ocurren mientras estamos despiertos, alertas y concentrados en algo. Este es el estado de ondas cerebrales más común en el que nos involucramos como humanos. La emoción, la ansiedad, el estrés, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la atención enfocada están asociados con la onda beta. Luego están las ondas o el estado de conciencia alfa. Este ocurre mientras estamos relajados, mientras estamos meditando, visualizando o soñando despiertos. Alfa tiene acceso a la mente subconsciente y ocurre cuando recibimos información de forma pasiva como cuando estamos aprendiendo algo. Alfa es el estado de conciencia más asociado con la capacidad psíquica y el estado de conciencia vinculado con la hipnosis. Si has estado observando este video con atención, lo más seguro es que ya estés en un estado alfa ligero. Perfecto. Luego están las ondas o el estado de conciencia theta. Theta ocurre antes o después del sueño. Se asocia con el sueño ligero, la meditación profunda, los sueños profundos, las imágenes vívidas y los altos niveles de conciencia interior. En theta nos volvemos completamente inconscientes del mundo externo. En este estado de conciencia no se puede hablar, no se puede hacer nada. Estos estados de conciencia también van cambiando en el transcurso de la vida. Cuando somos bebés y niños pequeños tendemos a estar casi todo el tiempo en estado alfa, pero cuando vamos creciendo vamos cambiando a estado de conciencia beta. Esto sucede totalmente entre los 8 y los 12 años. Es cuando se nos apagan los sentidos psíquicos y dejamos de percibir el mundo sutil. Es cuando desaparecen los amigos imaginarios cuando dejamos de tener terrores nocturnos y dejamos de creer en muchas cosas porque ya no las vemos. Como puedes ver alfa y zeta son los estados de ondas cerebrales asociados con la percepción psíquica. Y Bonela, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos? En alfa todavía puedes funcionar, puedes hablar, puedes caminar, puedes realizar un ritual o un hechizo o puedes hacer mientras que no puedes hacerlo o al menos no de manera efectiva mientras estás en zeta. Para ser una psíquica o un psíquico de calidad, debes poder alcanzar un estado claro en algún lugar entre alfa y zeta sin quedarte dormido o dormida. Afortunadamente, la ciencia ha demostrado que todo lo que tienes que hacer para que nuestro cerebro comience generar ondas alfa es simplemente cerrar los ojos por un periodo breve de tiempo y comenzar a visualizar. Para llegar a zeta todo lo que tenemos que hacer es comenzar a visualizar y hacer que estas imágenes dentro de nuestro ojo de bruja sean mucho más vívidas. Es en este estado mental que nos perdemos en el ensueño. Reproducimos recuerdos de manera inmersiva además de tener acceso a imágenes y percepciones inconscientes. La percepción psíquica ocurre en el estado alfa porque mientras estás en un estado de trance ligero tus ojos comienzan a rodar hacia arriba de forma natural hacia la glándula pineal. Si esto no sucede te recomiendo que lo hagas para entrar en estado alfa de conciencia rueda tus ojos hacia arriba como si quisieras ver tus cejas por dentro de tu cabeza ahora estás mirando hacia el ojo de la mente y bonela pero cómo activar el tercer ojo hay muchas personas que tienen una idea del tercer ojo completamente loca incluso me tocó ver a una que pensaba que el tercer ojo de verdad era un ojo que se le iba a abrir en medio de la frente y preguntaba si la picazón que experimentaba en la piel de la frente tenía que ver con que se le estuviera abriendo el tercer ojo otras personas creen que el tercer ojo se abre como como un evento fortuito que sucede en un instante o un momento concreto no es como que ayer tenía el ojo de la mente cerrado y hoy ya lo tengo abierto no es un proceso constante y permanente si alguien te ha hecho creer que lo puedes abrir instantáneamente debes cuestionar seriamente la fuente digo porque te dijo cómo lo hiciste y funcionó déjame aquí abajo en los comentarios si tu experiencia fue de abrir tu tercer ojo de un día para otro y si lo fue o ha sido un proceso las habilidades psíquicas son eso mismo habilidades que se aprenden se aprenden realizándolas y no tomando notas en un cuaderno como mencioné anteriormente estoy tomando parte del material de mi curso activa tu tercer ojo para este vídeo te voy a dejar el primer ejercicio que vemos en este curso te recuerdo que este ejercicio solo te será útil si lo llevas a cabo el ejercicio se llama enfoque preliminar pondré el ejemplo de un médico cirujano si bien recibió mucha teoría no podía pasar de estar en un aula tomando notas directo a un quirófano tuvo que pasar horas de práctica realizando cirugías en entornos controlados eso es lo que queremos hacer aquí este es el primer ejercicio vital para dominar antes de continuar puede parecer muy simple al principio pero puede resultarte un poco más difícil de lo que esperabas esta es la habilidad de mantener tu mente completamente enfocada en una tarea mental vas a comenzar a contar hacia atrás desde el 100 hasta el número cero afírmate a ti misma o a ti mismo en voz alta o en tu cabeza que cuando alcances el número cero estarás en el estado de conciencia de ondas cerebrales alfa continúa contando hacia atrás desde 100 hasta el número cero en esta etapa no es importante si visualizas los números en el ojo de bruja o el ojo de la mente o no lo importante es que el número en el que estás es lo único en lo que te estés concentrando en este momento si te distraes o te das cuenta que tu mente comienza a divagar y se va por allá debes comenzar de nuevo una vez que hayas logrado esto con éxito sin que otros pensamientos invadan tu mente ve si puedes lograrlo tres veces seguidas declarando tu afirmación al principio cada vez una vez que lo logres estarás lista o listo para seguir adelante ¿por qué son tan importantes la meditación y la relajación? porque la meditación es la base de toda habilidad psíquica y en mi opinión personal el principal de todos los actos de magia al aprender a relajarnos y hacer trabajo de respiración podemos cambiar rápidamente nuestro estado de ondas cerebrales y nuestro nivel de conciencia lo que nos coloca en un estado alterado que nos permite recibir información psíquica y percibir energías más fácilmente ¿por qué? la meditación nos enseña cómo funciona nuestra mente cómo enfocarnos y cómo dirigir nuestra conciencia y por lo tanto nuestra voluntad la meditación es la mejor herramienta para mejorar tu habilidad psíquica y tu práctica mágica las dos es a través de la meditación que empezamos a conocernos a nosotros mismos y a nuestra mente piensa en tu mente como si fuera un estanque si el estanque está turbio no podemos ver nada más allá de su superficie a través de la meditación limpiamos este estanque cuando el estanque es cristalino podemos ver tanto el fondo del estanque como cualquier cosa que se refleje en la superficie del agua entonces podemos diferenciar entre lo que se refleja y lo que hay dentro de él muchas personas se quejan de la meditación esto se debe a que la meditación requiere concentración concentrarse genuinamente en algo con toda nuestra atención puede resultar mucho más difícil de lo que parece las trampas más grandes en la meditación implican poner excusas para no meditar y tratarla como si fuera una carga si puedes tratar la meditación como un método de descanso y rejuvenecimiento de tu mente cuerpo y espíritu no se sentirá como una carga y en su lugar comenzarás a darle la bienvenida la clave para la meditación es tomar conciencia de tu enfoque y concentración cuando comenzamos a practicar la meditación caemos en lo que se llama mente de mono comenzamos a pensar en todo lo que nuestra mente puede conjurar en lugar de enfocarnos cuando esto ocurre reconocemos que esto ha sucedido liberamos el pensamiento en el que estábamos atrapados y regresamos nuestras mentes al punto de enfoque muchas personas comenzarán a juzgarse a sí mismas pensando que lo están haciendo mal o que no pueden meditar debido a su mente del mono por el contrario al reconocer y ser conscientes de la mente de mono y devolver nuestra mente a nuestro enfoque estamos en el camino correcto para la meditación nos estamos entrenando para concentrarnos y no vamos a ser maestros de la meditación de un día para otro consejo importante una cosa común que sucede con las personas cuando comienzan a meditar es que comienzan a quedarse dormidas sin importar cuánto intenten mantenerse despiertos y despiertas y esto también me sucedió a mí una teoría que escuché y con la que resueno es que esto ocurre cuando las personas están gastando más actividad psíquica o energía de la que entonces para hacerle frente la mente se dice a sí misma que se duerma y que ignore lo que está haciendo en un intento o un acto de autoconservación así que es normal pero no es malo por eso debes empezar por periodos muy cortos e ir alargando el tiempo que pasas meditando para iniciar con 30 segundos es suficiente o lo que te tome hacer la cuenta más importante que tendrás para desbloquear la meditación las habilidades psíquicas y la magia o el trabajo energético es tu actitud más específicamente es una actitud a la que a menudo se hace referencia como mente de principiante la mente de principiante es una actitud de entusiasmo y de apertura y la capacidad de aprender más sobre algo espero que esta información te sea de mucha ayuda recuerda que puedes volver a ver este video las veces que lo necesites y si quieres saber más te dejo por aquí el enlace al curso activa tu tercer ojo que tengo en la academia muchas gracias por visitarme te espero aquí para la próxima yo soy Ivonella y te deseo que la magia bendiga y alumbre tu camino